La Regiduría de Ecología se integrará a la Jornada Nacional Limpiemos México, iniciando los trabajos de la Jornada de Limpieza en la Colonia Siglo XXI, el cual se realizará el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, donde participarán cerca de 300 voluntarios, así lo informó el regidor de esta área, Enrique Bolaños. Bien, mira, el Gobierno Municipal participará en la Jornada de Limpiemos México este 25 de junio, sumándose a la invitación que nos hizo Semarnat, y estaremos haciendo una Jornada de Limpieza en la Colonia Siglo XXI a partir de las 8 de la mañana, este domingo próximo. ¿Cuántas personas pretenden participar? Bueno, nosotros estamos pensando que vamos a tener cerca de unas 300 a 400 voluntariados que van a estar participando en esta jornada, y de la cual, bueno, nos da mucho gusto que la gente participe en estas actividades que está realizando la Fundación Azteca, Semarnat y el Gobierno Municipal. El regidor mencionó que entre los trabajos de limpieza está en proyecto el programa piloto por un tustepec limpio, que consiste en trabajar en escuelas primarias y kinder con el reciclaje de llantas, papel y pilas. Nosotros estamos trabajando primeramente en proyectos que van encaminados a trabajar en las escuelas y en los sectores que nosotros creemos que podemos nutrir y empezar a generar responsabilidad en las futuras generaciones. El Gobierno Municipal, la Regiduría de Ecología, la Dirección de Medio Ambiente, está enfocado en trabajar en estos programas. Uno de ellos es por un tustepec limpio, que ya lo empezamos en un programa piloto y que está siendo trabajado en escuelas de nivel primaria y de kinder. Además, sacamos un programa que se llama Recicla tus llantas, Recicla tu papel y próximamente Recicla las pilas. La intención es empezar a trabajar con los ciudadanos en la separación de estos materiales y que los desechos lleguen ya separados para que puedan darle un destino final. Por último, el Regidor de Ecología informó que el próximo 14 de junio se tiene proyectado realizar una jornada denominada Limpiemos el Río Papaloapan, en donde se contempla la participación de empresas y ciudadanos que limpiarán toda la ribera del río Papaloapan, empezando desde la altura del puente Tustepet hasta el Muro Boulevard. Estamos trabajando con empresas socialmente responsables en el saneamiento de arroyos, estamos trabajando ahorita en una jornada que vamos a desarrollar este 14 de junio e invitamos a toda la población de Tustepet, a las empresas socialmente responsables, fundaciones, organismos y gente que quiera trabajar por el medio ambiente, a que participemos en la jornada de Limpiemos el Papaloapan. Esta es una jornada que va a trabajar con la intención de que se pueda avanzar una gran cantidad de la ribera del río que está del lado de la ciudad de Tustepet, empezando del puente Tustepet y nos vamos a ir corriendo todo lo que son el barrio La Piragua, Avenida Independencia, llegar al Muro Boulevard y avanzar lo más que se pueda. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.